Efectivamente, las enmiendas que presenta, por favor, silencio. ¿Qué ha dicho? Por favor, silencio. Efectivamente, como os he dicho, y si queréis hacer un receso, yo les explico tanto la secretaria como la enteventora del porqué las enmiendas que estáis presentando y estos proyectos que estáis presentando aquí, a Bocajarro, después de más de dos meses que se invitó en la comisión informativa a hacer aportaciones de los grupos municipales para ver en qué se gastaba el millón cuatrocientos mil, ¿vale? No habéis aportado nada. No habéis trabajado nada, porque vuestro objetivo no es trabajar, es bloquear a la gente y a mí no es bloquear este buitillo. Y eso sí que es buscar rédito político por encima del interés general. Eso es lo que estáis haciendo y lo que habéis hecho vos toda vuestra vida, ¿vale? En cuanto a la propuesta del millón cuatrocientos mil euros para esa tubería, esa conducción, esa conducción necesita de informes de impacto medioambiental, necesita una serie de valoraciones que no solamente dependen del ayuntamiento, sino también de los distintos, de las distintas consellerías en las que sabéis que es imposible sacarlo adelante hoy, aprobarlo hoy, aquí, hoy, hoy. Porque tienen que estar los informes técnicos y políticos y económicos de las propuestas que se llevan al pleno y de las inversiones financieras que se os tenéis. Habéis tenido más de dos meses de tiempo para aportar. No habéis aportado nada. Y lo traéis aquí ahora para venderle y regalarle los vidos a los vecinos y engañarlos una vez más. Ticulad en José Manuel Laron 2012. El Ayuntamiento de Chivas pone fin al problema de agua potable de las urbanizaciones. No ha hecho un huevo.